Buenas tardes para todos. Iniciamos a esta hora nuestra cuarta ceremonia de graduación del año 2016, inicialmente agradeciéndole al canal comunitario TV San Jorge, que desde este momento permite enlazar la señal de producción que realiza la unidad de televisión de nuestra universidad en vivo y en directo desde el Auditorio Mayor de la Escuela de Bellas Artes. Reciban por parte de las directivas de nuestra universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, bajo la dirección del Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, un caluroso saludo y bienvenida a ten distinguidos invitados y a ustedes señores graduandos, recordarles que tienen una razón grandiosa por qué vivir. Sus ideales que van a fortalecerse para llegar al éxito con los tres baluartes fuertes y únicos, Dios, Patria y su universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, sean todos bienvenidos. Es un orgullo para nuestra universidad celebrar tan magno acontecimiento como la graduación de los 171 estudiantes que se forjaron académica, moral, ética, artística y espiritualmente en las instalaciones de nuestra alma mater. A continuación, presentación de las autoridades académicas. Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, director de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Magíster Adriana Mosquera Carrascal, jefe del Plan de Estudios de Administración de Empresas. Contador Público Juan Antonio Greco Zuluaga, jefe del Plan de Estudios de Contaduría Pública Diurna. Magíster Javier Numa Numa, jefe del Plan de Estudios de Tecnología Comercial Financiera. Magíster Daniel Hernández Villamizar, decano de la Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente. Especialista Jenny Lozano Lázaro, jefe del Plan de Estudios de Ingeniería Ambiental. Magíster Julián Cadena Morales, decano de la Facultad de Educación Artes y Humanidades. Especialista Magíster Eduardo Sánchez Navarro, jefe del Plan de Estudios de Comunicación Social. Especialista Leandro Valles Manosalba, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Magíster Anders Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ciclos Propedéuticos de Informática y Telecomunicaciones. A continuación, entrada de los estudiantes. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. Orconor El Julio, jefe del Plan de Estudios Ingeniería Civil. ¡Gracias! 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 Nos ponemos de pie para la entonación de himnos. Himno Nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Por tu gente, tu paz y progreso Por tu historia, por tu redención Por ti, Valle de la Caritama Nuestra sangre sí lo pide Dios Ocañeros con todo el orgullo Ocañeros por nuestra región Por Ocañas también me lo digas Por Ocañas con el corazón Himno de la Universidad Francisco de Paula Santander Regresado maestro estudiante Lo vemos a la Universidad Vende esa tierra adelante La ciencia y la curiosidad Al oír tu nombre glorioso Francisco de Paula Santander Es preciso cantar Ven por los dos Al héroe del orden Chile Chile Él nos dio su ejemplo brusero Que un grande es muy gritón de alta Paradigma temblado en acero Libro abierto a su heredad De sus aulas se marchan alegres Algo amante que generosidad Es tan grande borrada sus sienes Como la piedra de tu heredad Como la piedra de tu heredad Como la piedra de tu heredad Nuestro estudiante Lo vemos a la Universidad Vende esa tierra adelante La ciencia y la curiosidad Al oír tu nombre glorioso Francisco de Paula Santander Es preciso cantar Al oír tu heredad Al oír tu heredad El orden El orden El orden Pueden sentarse Se dirige a ustedes el director de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña el Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz. Muy buenas tardes. A ustedes, reciban todos un fraterno saludo de su universidad, de su alma mater, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Agradeciendo de antemano la presencia de mis colegas profesores que hacen parte de la mesa protocolaria de este magno evento. A ustedes que nos acompañan y que hoy son actores principales con su familia de este gran esfuerzo. Si es el momento, antes de dirigirme a la comunidad, de solidarizarnos con la familia del señor gobernador William Villamizar, que su padre ha fallecido. Doctor William Villamizar ha sido puntal de desarrollo en el apoyo de los proyectos tecnológicos en la universidad, en obras de infraestructura y de becas. Es decir, ha sido una persona y sigue siendo una persona muy importante para el desarrollo de la universidad. Nuestras condolencias a su familia. Igualmente, agradecer a la UFM Estéreo y a TV San Jorge que nos permiten llegar a gran parte de nuestra ciudad. Estar reunidos hoy con ustedes, hay una serie de emociones encontradas. Por un lado, la satisfacción de la familia, de un logro, de un esfuerzo que se nota en los rostros. Por otra, el de ustedes que hoy dan un paso hacia la vida laboral. Algunos con expectativas, otros con incertidumbres, otros con los temores de lo desconocido. Pero en todos, en el trasfondo, hay es satisfacción. Satisfacción porque conjuntamente con nosotros nos hemos propuesto en formar las mejores profesionales que el país requiere en estos momentos. Y estamos seguros de que en ese esfuerzo de ustedes y de su familia, hoy podemos decirle al país que hay 171 nuevos profesionales para su servicio. No olvidando que cada uno de ustedes es una inversión social. Somos una universidad pública. Y al ser una universidad pública, esta funciona porque entre todos los ciudadanos estamos aportando para que el proceso se pueda desarrollar. Entonces, en ese contexto de formación, no se debe olvidar. No se debe olvidar porque ustedes necesariamente, además de generar su propio desarrollo personal, de su proyecto de vida, del proyecto de vida de la familia, del buen ejemplo, son también generadores de opciones para toda la comunidad porque se deben a ella en su formación. Nuestros estudiantes, hoy 7.000 estudiantes, en un 82% pertenecen a los primeros estratos. Condición que haría más difícil llevarlos a donde hemos llegado si no existiese en nuestra tierra esta institución. Que luchamos entre todos por ser cada vez mejores. Estamos en un proceso que nos debe llevar a la excelencia. Primero de los programas y después articulado con la sede central a la condición de excelencia institucional. Esto es un proceso constante por ser cada vez mejores. Esto es un proceso constante porque la formación de ustedes sea cada vez más pertinente. Es decir, más adecuada para el momento histórico que vive el país. Es grato para la universidad registrar que con el esfuerzo de todos hoy le podemos presentar a la comunidad en general dos nuevos programas de posgrado. una maestría en gobierno de TI y la especialización en HSQ como el paso siguiente que ustedes como profesionales deben abordar. Un esfuerzo grande que la universidad ha hecho para desarrollar su propia academia. Hemos tomado la decisión hace varios años de no comercializar posgrados de otras instituciones porque consideramos que este desarrollo en estas fases de la especialización y la maestría tienen que obedecer a necesidades propias, a necesidades particulares, al soporte que los grupos de investigación están haciendo. Ya en el doctorado sí estamos ya pensando y estamos articulándonos con otras universidades nacionales e internacionales para ofrecer esa escolaridad. Registrar también con mucha complacencia que el 23 y 24 de octubre de este año renovamos la certificación de la respectiva norma de calidad. Es una norma internacional. ¿Qué significa eso? Es el reconocimiento que la universidad, los procesos definidos para la formación de ustedes son idóneos y adecuados. Aspecto que complementa el proceso de alta calidad de la institución. Igualmente, de mano de cara al país, hemos venido trabajando en esta nueva etapa, en la expectativa que el país tiene en el posconflicto. Hemos venido desarrollando actividades hace dos años con los diferentes actores. La universidad hoy en día no está estigmatizada políticamente. La universidad hoy en día es un escenario donde todos llegan y donde hemos tratado de generar la confianza para que todos sean escuchados, para que aquí en estos espacios y en estos recintos muchas veces sean reunidos, podamos estar todos los colombianos. no interesa el interés político, pero sí fundamentalmente en que podemos coexistir y tenemos que generar entre todos una nueva sociedad más equitativa, más participativa, más democrática. A eso le apuesta la universidad. Hoy nuestros estudiantes en este último semestre han viajado ya no al interior del país como usualmente se hace, sino que han viajado al exterior a dejar en alto el nombre de la universidad. Finalizando octubre, el director de la universidad estuvo también en México, en la ciudad de Aguascalientes buscando que la sede de tu APP 2017 para Colombia se hiciera en nuestra universidad. Esto no es gratuito. Esto es porque hemos venido participando y porque nuestros estudiantes y nuestros profesores han tenido reconocimientos internacionales en proyectos de emprenderismo de base tecnológica. Por eso hemos firmado y empezaba yo mi alocución en México diciendo que hace 13 años la universidad no tenía una línea de software ni propia ni comprada porque los recursos no daban para eso pero que con estudiantes de la universidad específicamente el plan de estudios de ingeniería de sistemas empezamos un desarrollo y hoy en día hemos ejecutado proyectos con el ministerio de las TIC de manera directa por 3 millones de dólares. Es decir en 13 años hemos logrado ejecutar proyectos que están por los 10 mil millones de pesos. El último que tenemos firmado con el ministerio de las TIC y donde la clase política nuestra nos ha acompañado en este proceso es el ViveLab que es un escenario con tres laboratorios para generar competencias laborales. Valor del ministerio de las TIC 1.500 millones de pesos. La universidad genera de esta manera no solamente el desarrollo académico sino que impulsa el desarrollo económico de la región. con la venida de estudiantes de otras regiones del país de otros departamentos en un 60% quiere decir 4.200 estudiantes no son de Ocaña. Además de todo ese enriquecimiento cultural que se deja genera también un flujo donde toda la población se ve beneficiada. Es por eso que este tipo de esfuerzos no tienen un fin diferente a ser cada vez estar cada vez en el corazón de todos los Ocañeros que todos lo referencien y referencien la universidad sintiendo el orgullo de una institución que muestra la ciudad a nivel nacional e internacional donde las buenas prácticas son el derrotero a seguir. La universidad se está proyectando físicamente hoy en día son 7.000 estudiantes y le sumamos los profesores y trabajadores estamos por encima de los 8.000 estamos proyectando la universidad en los próximos 15 años para 16.000 personas en la sede de la primavera perdón en la sede del algodonal como ustedes ven es una proyección buscando que la ciudad cada vez se convierta en una ciudad universitaria en una ciudad de formación como en otrora fue Ocaña por eso que estos momentos llenan de satisfacción porque se pueden hacer balances se pueden hacer balances que benefician a todos y ustedes hoy en día egresados nuestros condición que no van a perder nunca en la vida seguirán siendo egresados nuestros toda la vida y si a ustedes les va bien a nosotros nos va bien porque en cualquier parte están poniendo en alto el nombre de la universidad no pensamos que les vaya a ir de manera diferente sino les va a ir bien porque el primero que debe estar convencido de ello es uno mismo y ustedes se han generado han estudiado se han formado en espacios adecuados por eso buscamos de manera externa visores que nos digan cómo es que realmente vamos además de la vigilancia natural que tenemos del Ministerio de Educación Nacional así es que queridas familias queridos estudiantes hoy en día ya profesionales que entregamos satisfactoriamente al país esta seguirá siendo su alma mater esta seguirá siendo su universidad y esperamos que ustedes muchos de ustedes regresen a ella a hacer estudios de posgrado y aquí estaremos buscando cada vez ser mejores cada vez estar más en el futuro de todos ustedes así es que lo único que me falta decirles es que mucha confianza en ese futuro que ustedes tienen que construir pero que tienen los elementos para hacerlo y a las familias muchas gracias por haber confiado en nosotros que a través de este proceso íbamos después de cinco años o un poco más íbamos a entregar sus hijos transformados para bien de la sociedad así es que muy buenas tardes y una feliz navidad para todos ustedes de parte de su universidad a continuación el estudiante Leonardo Arenís dará las palabras de proclamación de graduación gracias Buenas tardes. Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, Magíster Daniel Antonio Hernández Villamizar, Magíster Marta Milena Peñaranda Peñaranda, directores de plan de estudio, graduandos, padres de familia, esposas, esposos, hijos, señoras y señores. Agradezco esta oportunidad, humildemente voy a ser el encargado de expresar unas cortas palabras que logren llegar a tocar el corazón de ustedes. Inicialmente, demos gracias a Dios por la bendición de compartir esta meta con nuestras familias. Graduandos, hoy es un día muy especial, un día de júbilo, dedicados a nuestros padres, esposos, esposas e hijos. Hoy tenemos el rostro de satisfacción por haber alcanzado un peldaño más en nuestras vidas. Es el producto de años de esfuerzo, de tardes de preocupación, de noches de insomnio, días de clases interesantes, días de éxito. Graduandos, celebremos y expresemos gratitud a quienes de manera inalcanzable nos brindaron su apoyo. A nuestros padres, por los valores que nos enseñaron en el seno del hogar, valores como humildad, respeto, honestidad, perseverancia, los cuales nunca vamos a dejar de lado, pues son estos los que nos identifican como personas de bien en la sociedad. Para aquellos que tenemos esposa y esposos, sea este día para agradecer por su paciencia, apoyo y esmero por las noches que nos acompañaron para lograr esta meta. Para aquellos que tenemos hijos, sea este día especial en su formación, que sea de motivación para que empiecen a forjar sus propias metas. A los docentes, por tener la paciencia y pedagogía para transmitir las enseñanzas que hoy llevamos con nosotros y no vamos a dudar en aplicarlas. Graduandos. La historia de Colombia, que algunos conocemos de manera directa, otros de manera indirecta, es una historia dolorosa. Está en nosotros cambiarla. Es ahora el momento. Por cuanto el país está pasando por una transición de décadas de guerra a una paz duradera y estable. Por lo tanto, hoy es un día histórico. Compañeros, somos la generación de la paz. El desafío que nos corresponde es idear nuevas formas de reconstruir la sociedad, de incorporar a aquellas personas que han sufrido los horrores de la violencia. Somos la generación que rompa el paradigma del odio, el de la permisividad de convivir con la guerra. Somos la generación que impulsaremos el dinamismo en la economía, el de generar productos y servicios bajo un desarrollo sustentable con el medio ambiente, la generación que va a contrarrestar la desigualdad, pobreza, discriminación, la generación que con nuestros esfuerzos vamos a cimentar el edificio de la paz duradera y estable. Para terminar, de manera muy humilde, les puedo expresar que a la hora de ejercer nuestra profesión tengamos siempre la convicción de enorgullecer a nuestra alma mater, por cuanto a la medida que crezcamos profesionalmente, la institución también crece. Seamos prudentes a reconocer nuestros triunfos. Es mejor que personas ajenas a nosotros y a nuestras familias divulguen ese reconocimiento. Es gratificante para los seres queridos escuchar que un hijo, esposo o esposa esté triunfando como persona de bien en su profesión. No olvidemos ser solidarios, pues gran parte de la historia de Colombia es de ser egoísmo. El ser altruista no significa que seamos regalados, si podemos lograr entender que nuestros triunfos no son para nosotros sino para el servicio de la comunidad, ese día estamos avanzando a la transformación de la sociedad y nunca vayamos a olvidar que somos la generación de la paz. Graduandos, demos un fuerte aplauso a nuestras familias que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias al estudiante Leonardo Arenis por sus palabras. A continuación el magíster de la universidad hará la toma de juramento. por favor, de pie los graduandos. la mano derecha. Graduandos, juráis a Dios, prometéis a la patria, a la universidad y a la sociedad cumplir con idoneidad, calidad y ética vuestro desempeño profesional. Si así lo hicierais, que Dios, la patria, la universidad y la sociedad os lo premien, sino que ellas os lo demanden. felicitaciones graduandos. Continuando con la programación, haré lectura del texto del diploma. La universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, confiere el título de administrador de empresas a Jenny Alexandra Alfonso Guerra, que cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos en el testimonio que otorga el presente diploma, expedido en la ciudad de Ocaña el 2 de diciembre de 2016. Entrega la magíster Adriana Mosquera y el magíster Javier Numa. Gracias. 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 Álvarez Bayona Giuliani. Amaya Uribe Wilson Fernando Arevalo Álvarez Angie Caterine Arevalo Yesenia Bayona Palacio Yuli Andrea Claro 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 Ana María Fuentes Paez Jessica Marcela Jessica Marcela Gómez Rangel Gómez Rangel Paola Andrea Rangel Guerrero Pavón Ledy. Aro Bayona Jessica Paola. Manzano Pérez Tatiana Yureidi. Marín Quintero Sandra Liliana. Mendoza Galvis Geraldine. Ortega Rodríguez Yureidi Alejandra. Ortiz Casadiegos Bryan. Pacheco Jacome Lady Joanna. Mendoza Galvis. Paredes Chona Laura Cristina. Peña Lozano Rafael. Pinzón Chogo Kathy Lisbeth. Pinzón Navas Mayuli. 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 Rodríguez Durán Luisa Fernanda Rodríguez Rodríguez Giuliani Manzano Jaime Chirley Paola Manzano Pérez Tatiana Yureidi Ropero Trigos Yorman Andrey Sánchez Plata María Elena Saravia Contreras Luz Dari Sarmiento Cárdenas María Mercedes Trillos Martínez Jairo César Vergel Cuadros Miguel Albeiro Sarmiento Cárdenas Sarmiento Cárdenas Álvarez Vergel Nelly Pacheco Elizabeth Sarmiento Cárdenas Sarmiento Cárdenas Un aplauso para los nuevos Administradores de Empresas de Nuestra Universidad Continuamos con el programa de contaduría Pública Pública entrega el contador público Juan Antonio Greco y la magíster Adriana Mosquera Carrascal Arias Avendaño Arias Avendaño Wendy Lorraine Becerra Rodríguez Yolima Coronel Coronel Corolel Lady Viviana Coronel Corolel Lady Viviana Guevara Ojeda Paola Guevara Ojeda Paola López Quintero Yesenia López Quintero Yesenia López Quintero Yesenia Pérez Jacome Jaycee Milena Rincón Vergel Yurani Andrea Ropero Padilla Omar Antonio 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 Gracias por ver el video. 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 Rincón Ortega. Gracias. Vergel Cuadros. Gracias. 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 Hacemos. Silencio. Un aplauso. Un aplauso para los nuevos tecnólogos. Gracias. Un aplauso. Para los nuevos tecnólogos en gestión financiera. Continuamos. Con tecnología. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para los nuevos tecnólogo. Un aplauso para los nuevos tecnólogos. Acuña. 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 Contreras. Celedón. Gustavo. Adolfo. Escobar. Ángel Vélez. Angie Carolina. Florero Ruiz Díaz. Andris Herney. ¡Gracias! Galvis Fonseca, Karen Juliet, García Zoloarte, Ferna y Agustín, Guerrero León, Cristian Leonardo, Gutiérrez Navarro, María Cristina, Hernández Alvear, Omar Leonardo, Hernández Alvear, Omar Leonardo, Hernández Alvear, Omar Leonardo, Hernández Alvear, Omar Leonardo, Navarro Márquez Bleiti Magret. Nieto del Portillo, Jorge Leonardo. Núñez García Edwin Alberto. Ortiz Galvis, J.D. Lorena. Pacheco Álvarez Andrés Aníbal. Parra Blanquicet, Juan Carlos. Pulgarín Márquez, Henry Yesid. Un aplauso por su tesis laureada para Ramírez Martínez. Ruedas Torrado. Gina Alexandra. Márquez Martínez. Márquez Martínez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacemos el llamado a Arcos Jiménez Miriam Elena. Galiano Santos Anaya Jaira. Lo canto a ver si. Guiyín Rincón Mayrón Fernando. Jacome Mejía Yanis Irina. Pacheco García Leidy Joana. Pérez Castañeda Nuri Tatiana. Salcedo Pacheco Nicolai. Salcedo Paredes José Efraín. Música. 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 Un aplauso para los nuevos sotecnistas de nuestra institución. Música. 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 Un aplauso por su tesis meritoria para Arevalo Pavón Schneider. Becerra Rodríguez Yuliver. Música. Bermúdez Quejada Eder Jesús. Un aplauso por su tesis meritoria. Música. Cabarcas Carrascal Anwar Yesid. Música. Música. Claro Duarte Loraine. Música. Echeverría Cañas en Aibón. Música. Por su tesis meritoria un aplauso para Galvis García Zora Inés Paola. Música. Música. Igualmente por su tesis meritoria un aplauso para Garay Guerrero Nayeli. Música. 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 Manzano Farfan Jalen Camila. Música. Un aplauso por su tesis meritoria para Orjuelas Arabia, Osman Snyder. Un aplauso por su tesis meritoria para Orjuelas. Un aplauso por su tesis meritoria para Picón Ardila, José de Francisco. Rubio Gómez, Lady Joana. Un aplauso por su tesis meritoria para Orjuelas. Un aplauso por su tesis meritoria para Orjuelas. ¡Gracias! 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 Hacemos un llamado a Arenís Martínez Leonardo André y le damos un aplauso por su tesis laureada. Bonet Lemus Lisette. Cañas Castilla Cristian Camilo. Mendoza Galvis Jersey Johnston. Morón León Yesid. Neira Lozaro Lázaro Lilian Torcoroma. Numa Rincón Luis Alfredo. Quintero Chinchilla James. Mendoza Galvis. Mendoza Galvis. Quintero Ortega Wilson. Siendo las 4 de la tarde damos por finalizada la transmisión en vivo y en directo por el canal comunitario TV San Jorge. Pero continuamos con más de la ceremonia de graduación en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes. Mendoza Galvis. Mendoza Galvis. Mendoza Galvis. Mendoza Galvis. Mendoza Galvis. Mendoza Galvis. Urquijo Manosalva, Kelly Joana Vega Quintero, Yucit René Vergel Ramírez, Gerson Yair Vergel Ramírez Vergel Ramírez Vergel Ramírez Vergel Ramírez Vergel Ramírez Vergel Ramírez Un aplauso para los nuevos abogados de nuestra alma mater. Continuamos con la especialización en práctica docencia universitaria y hacemos el llamado a Gutiérrez González Linet Andrea. Jaime Quintero, Hélder de Jesús. Manosalba Ibañez Marixa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Menezes! ¡Gracias! ¡Gracias! пd! ¡Gracias! Meneses, Martínez Alexander Merchand, Villalba María Alejandra Ramírez Carmargo, Ernei Alberto Rueda, Rueda, Joan Smith Sánchez Becerra, Carlos Andrés Suárez de la Cruz Yadicta Torrado Peñaranda Natalia Trillo Sosorio, Diana Carolina Zambrano, Zambrano Leonardo Rueda, Rueda, Rueda Rueda, Rueda, Rueda Rueda, 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 Rueda Un aplauso para los nuevos especialistas en auditoría de sistemas Y continuamos con la especialización en interventoría de obras civiles Hacemos el llamado a Carrascal Muñoz, Willington Ernesto Claro Lobo, Fabián Hernando Helvis Pincón, Pincón Camilo Humberto Jaco Melibar, Jaco Melibar, Jaco Melibar, Olibardo Yair López Sangarita Eider Montañés Puentes, Magda Selena Pinto Chacón Eduardo Antonio Pinto Chacón Eduardo Antonio Sánchez Cáceres Luis Fernando Cáceres Luis Fernando Un aplauso para los nuevos especialistas en interventorías en obras civiles Continuamos con el técnico profesional en informática Y llamamos a Guirre Barroso Liliana Andrea Cáceres Luis Fernando Un aplauso para el nuevo técnico profesional en informática Y continuamos con el técnico profesional en telecomunicaciones Hacemos el llamado Jaime Bayona Edwin Humberto Ortega Navarro Wilmer Andres Ortega Navarro Wilmer Andres Ortega Navarro Wilmer Andres El técnico profesional en un técnico profesional en telecomunicaciones Y la tecnología de obras civiles División de distancia Hacemos el llamado Mano Salve Salazar Gloria Inés Quintero Aro Wendigiset Ruedas Navarro Leidy Paola Uribe Uribe Hamington David Ruedas Navarro Leidy Paola Finalmente damos un aplauso a los nuevos 171 graduandos que entrega nuestra universidad a toda la sociedad. Para finalizar, hacemos la entrega de las distinciones universitarias, medalla de plata y placa de reconocimiento por haber cursado el 100% y el 80% de la carrera con matrícula de honor, según lo contempla el acuerdo número 29 del 29 de mayo de 1987 para los graduandos del próximo 22 de diciembre del 2016, medalla de plata para los estudiantes que cursaron el 100% de la carrera. Arenis Martínez Leonardo André Hace entrega el director de nuestra alma mater, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz Chavarría Vázquez Daniela Maribel Paez Jácome Jaycey Milena Paredes Chonal Laura Cristina Saravia Contreras Luz Dari Sarmiento Cardenal Paredes Chavarría Vázquez 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 Amén. Placa de reconocimiento para el estudiante que cursó el 80% de la carrera, García Díaz Diego Julián. De esta manera hemos llegado al final de la cuarta ceremonia de graduación del año 2016. Queremos de parte de las directivas de la universidad felicitarlos a todos por su gran logro. Felicitaciones. Se pueden poner de pie y celebrar. Gracias. 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 Gracias.